Es muy divertido. Un aplauso para no cagarte. Perfecto. No es como un Big Bang. Que decir, oh, viste, me levanté un día. Entonces, esas historias un poco extrañas. Creo que lo mío es más una evolución de muchos años. Tiene que ver con ya hasta de familia, de haber visto... Mis viejos siempre han tenido sus propias actividades, o PYME. Mi papá trabajó en PYME desde la época de mi abuelo. Y a mí me gustaba ya de chiquito, estoy hablando de menos de 10 años, ir a la oficina y ver cosas que hacían con los planos. Y entonces ahí, ya es como que me gustaba ver de qué manera uno podía ser más eficiente el funcionamiento de una empresa. Es una cosa media natural que me salió. Obviamente que no sabía ni cómo, tampoco era, voy a ser colpi en 20 años. Pero sí estaba muy curioso de ver cómo las cosas funcionan así, tipo MacGyver, pero en vez de ser tan inteligente como MacGyver, era más una curiosidad. La lógica para elegir un socio tiene que, para mí, compartir estas dos cosas que yo te había contado. Es decir, tener esa pasión, esas ganas y esa casi obsesión por resolver algo y que esté dispuesto a hacerlo con vos durante muchos años. a pesar de que no piensen diferente, porque lo que necesitas es que piensen diferente, pero tiene que haber al menos una coincidencia que es en este amor y en estas ganas de resolver ese problema. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Y cuáles son los distintos caminos que uno elige? Es donde uno ahí puede, tiene que diversificar. Entonces, para eso tenés gente que piense distinto a vos y ahí es donde se enriquece la cosa. Una forma de ver esto es decir, estoy dispuesto a meterme en este tema durante mis pruebas como 10 años de mi vida. Es como la prueba de fuego. ¿No? Y decir, che, no, 10 años, una bocha, ¿cuántos años voy a tener? No sé, 50, voy a estar 50 años haciendo esto. Entonces, es una buena prueba porque vas a estar siempre y cuando quieras construir una empresa. Ahora, si de repente es un proyecto y después pasárselo a otro o que lo siga a otro es diferente, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje es que la energía y el esfuerzo y el impacto que tiene en tu vida emprender para lograr que el negocio realmente traccione y funcione no lo dimensionás al principio. Es muchísimo. Y creo que para que eso suceda y funcione lo mejor posible te tienes que apasionar. Pero, de nuevo, la pasión no como una cosa así romántica, sino realmente te tiene que gustar hasta el punto de, no digo de la locura, pero no lo podés cuestionar. Es casi como un amor por lo que haces muy irracional en algún punto. sigo entrevistando a todas las personas que entran en todas las áreas. Obviamente que entrevista al líder, puede entrevistar a un gerente, yo después también. Yo lo que trato es de machear la cultura y de ver si ese tipo tengo como un set de dos o tres preguntas en donde no tienen respuestas exactas, pero sí lo que trato es de machear. Este tipo espera algo de la empresa que nosotros le vamos a poder dar y viceversa y eso tiene mucho que ver con la cultura y con lo que considero que ese tipo va a ser de acá cinco años. En realidad es al revés. Yo sé que tengo, es decir, tengo la responsabilidad de servirles a las personas y creo que eso es una cosa que va evolucionando. Cuando vos sos poquí, cuando tenés poca gente, probablemente vos hagas un montón de cosas que podría ser otra persona, naturalmente. Y hoy ya no hay nada de que no pueda ser otra persona. Entonces yo lo que tengo que hacer es potenciar al máximo al otro. Entonces tengo que estar al servicio al otro. Y ese cambio de uno como emprendedor del hacedor y de que, che, loco, depende de mí, de que si esto no lo hago, no es que me doy vuelta y tengo otra persona. Ahora lo que tengo que hacer es darle las herramientas a los otros para que lo puedan hacer. Entonces no es que es un ONG, Colpi, no me importa el dinero y hacer... Pero el objetivo mío es que la gente que está alrededor mío sea mucho mejor que antes. Y ahí tengo muchas responsabilidades. Y ahí sí me siento totalmente responsables. No tengo ni idea qué está haciendo la competencia. O sea, sé que puede estar haciendo la competencia, pero no sé si está trabajando con el algoritmo. No, me enfermo. Si estoy todo el tiempo haciendo espionaje y mirando a ver lo que dice el otro, en tal caso, trato de ver cómo era Colpi en el 2018. O sea, mi competencia está... Soy yo hace un año. Y yo me quedo tranquilo si soy mejor que el año pasado. Entonces es como en vez de hacer así voy para adelante. O sea, a nivel Colpi. 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 Gracias por ver el video.